La noticia del día es que hoy se juega el clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe a las 8 y 20 de la noche. Este se hará de manera adelantada, debido a que en los próximos días hay un concierto de Karol G que imposibilitaba el uso del campín. Hay que decir que se confirmaron algunas bajas por ambos equipos. Por el lado del club embajador no estará Andrés Ginás por una lesión en su aductor, mientras que en el conjunto cardenal se perderán el partido Juan Pablo Zuluaga y Agustín Rodríguez. ¿Quién se llevará el primer clásico del año? Nos vemos en los comentarios. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. También hay que mencionar que hoy se juegan dos partidos que estaban atrasados con el fin de ponerse al día con la programación de la liga. Por un lado Atlético Nacional recibe a Jaguars de Córdoba, mientras que Bucaramanga juega con Águilas Doradas. Ayer hubo una de Cali y otra arena en Real Cartagena. La noticia positiva fue que Teófilo Gutiérrez marcó su primer gol en el torneo, pero por el lado negativo Luis Chino Sandoval salió lesionado tras caer en uno de sus tobillos, esta espera de exámenes médicos. Además, Dorlan Pabón tiene envilo a la afición que espera con ansia la decisión que tome con respecto a su futuro. En noticias de compatriotas en el exterior, Larry Angulo renunció a Ulbis de Bolivia, por diferencias con su actual entrenador. Hay que decir que el jugador apenas había llegado este año. Finalmente, ayer se vivió un lindo momento en la concentración de la selección Colombia previo al partido contra Rumanía, debido a que Falcao estaba saludando a cada uno de sus compañeros. Te invitamos a darle like al video para que nos ayudes a llegar a más personas y que te informes de manera rápida sobre el fútbol profesional colombiano.